Dejando la zona urbana nos adentramos en la naturaleza que rodea a Berja. Al pie de la Sierra de Gador se encuentra la zona recreativa de Castala... ...un lugar muy frecuentado y un buen punto de partida... ...para realizar excursiones por la sierra a pie, a caballo o en bicicleta. En Berja contamos con una red de senderos de más de 40 kilómetros... ...que se adapta a las necesidades de cualquier senderista... ...senderos de dificultad alta, dificultad media y dificultad baja... ...y también para hacerlo con la familia. Además también todos los senderos pasan por las minas... ...en las que trabajaron nuestros antepasados en los siglos XIX y XX. Podemos contemplar lo impresionante que son las escombreras... ...de los Lavaderos del Segundo. También podemos ver el mar Mediterráneo, África cuando el día es bastante claro... ...el llamado Mar de Plástico del Poniente, la Vega de Berja... ...y la vertiente sur de Sierra Nevada con sus montañas... ...y sus picos, el Mulacén y el Alcazaba. ¡Suscríbete al canal!